En marzo del 2009 yo estaba en la casa de un familiar y estábamos en un pues cayó un aguacero súper fuerte y escampó pues ya estaba escampando yo estaba en un murito que daba pues a la quebrada yo estaba mirando y precisamente estaba tomando un café entonces yo vi que la quebrada estaba como subiendo de nivel pero yo me asusté mucho y yo le dije a la familia mira esa quebrada como se está subiendo entonces ya toda asustada me dijo no Adriana váyase vaya yo no era yo no sabía qué hacer porque si me iba o me quedaba porque quedaba ella no quería venirse conmigo entonces ella me dijo no váyase váyase cuando yo para cuando inmediatamente yo pasé el puente empezó a subirse la quebrada era muy duro yo saber que que estaba ya estaba pensando si había pérdidas humanas no no sabía la realmente lo que estaba pasando o sea yo entré en shock cuando yo pasé ahí hay un morro al lado de la quebrada y yo estaba mirando a ver qué estaba pasando con mi familiar fue muy difícil inmediatamente vi unos niños que estaban en un fondo y un familiar mío lo salvó y ver que las casas estaban cayendo fue muy duro para mí se me vino todo eso a la cabeza todo eso se me vino a la cabeza y no sabía porque había familiares también mío por allá no sabía que lo estaba pasando fue muy difícil para mí ver todo eso fue muy complicado yo en ese día del dominio en marzo hice lo que tenía que hacer lo que me han capacitado lo que me han formado hice la cadena de llamadas y el acompañamiento a la comunidad en el 2005 gracias a la invitación del área metropolitana a los líderes comunitarios de la zona sur implementado en el plan de gestión de riesgo nos capacitamos formaron y gracias a eso en el dominio no hubo pérdidas humanas que nos enseñaron a conocer nuestra quebrada a mirar las zonas de las zonas de riesgo nosotros no sabíamos eso estamos estamos tan cerca y no conocíamos y gracias al área metropolitana pudimos evidenciar esas zonas de riesgo y desde ese momento nosotros hacemos seguimiento a la quebrada la quebrada no es nuestro enemigo solamente que nosotros no hacemos un uso adecuado de de la tierra pienso que no la quebrada no no es nuestro enemigo somos nosotros que somos enemigos de ella que no la cuidamos la protegemos y